¡Suscríbete al canal! Hoy tuvo un día, Cristina, pero no soltaba, estaba con el iPhone terrible. El burro y las orejas. Ah, le dijo burro a Macri. Sí. Burro. Sí, sí, sí. Qué nivel, ¿eh? El burro habla de las orejas. Sí, sí, sí. No, porque Macri había dicho en una extensa... Es de mitad de la abuela esa frase. Pero está bien, está bien, no pasa nada. Está un poquito agresiva la política, ¿no? Sí. Sí, se ha puesto muy caliente en la vida cotidiana, en la calle, hay un nivel de agresividad superior a lo habitual. Y eso que estamos en la víspera de la Nochebuena. No, pero esa es peor. ¿Es peor? Sí, sí, sí. Ah, mirá. Yo lo tengo estudiado, científicamente. Sí. La gente se tira más bocinazos, te tira el auto, está más violenta, está enloquecida por comprar las cosas. O sea, no hay espíritu navideño, digamos. En la Argentina, ¿en la Argentina funciona así o no, Alfredo? Sin dudar a dudas. Y en la política mucho más, se ha calentado todo. Hoy, fíjate que el propio gobierno nacional contestándole a Rodríguez Larreta. Bueno, este cruce entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Macri me sorprendió porque no utilizó para, digamos, la ocasión para decir, bueno, voy a hacer una cosa formal, que tengan un muy buen año, felicidades. Es un balance. Un editorial tremendo, buenísimo. Bueno, yo creo que ese, bueno, como vos definís, editorial de Mauricio Macri es un poco, para mí, preanunciatorio de una eventual campaña política ya, ¿no? ¿De él? Sí, sí. ¿De una candidatura? Yo creo que el tono que él eligió para hacer esta carta, ya cerrando este año, después de un año que tuvo una actividad electoral muy trascendente para su fuerza política, y me parece que es decir, bueno, yo soy el primero que aprieta el acelerador, ¿no? Puede ser, puede ser. Ahora, yo lo leí todo, y la verdad, firmo, coincido absoluto, es durísimo, pero él habla de manejo insensato de la pandemia. Totalmente de acuerdo. Falso heroísmo de la vacuna rusa, traía entre lágrimas por Aerolíneas Argentinas. Bueno, dejame que felicite a tus productores, si son los que hicieron ese video con el relato de Víctor Hugo y Morales, con ese relato increíble del vuelo patriótico a Rusia a buscar una vacuna. Con el avión Trucho, lo viste. El avión Trucho estuvo muy bueno. Era hermoso. Muy irónico, muy diverso. No, eso es de Twitter, andás a ver. Pero es así, esa falsa épica de vacunas que llegaron tarde produciendo muertes, ¿no? No, y además te acordás que en la escalerilla del avión estaba el propio Alberto Fernández, Ginés, después, bueno, cuando se fue Ginés, Bisotti, Nicolini, Santiago Cafiero, todos a los pies del avión con los chalecos naranjas cada vez que venían, no sé, cuatro cajas, porque vos viste que venían en cuenta gota. Tremendo, no quiero exagerar ni bastar de un tema, pero quisieron malvinizar la cosa, ¿no? Sí. Quisieron transformarlo en una verdadera épica, una epopeya que realmente no lo era, ¿eh? No lo era. De hecho, hay casi coincidencia entre los científicos más independientes y más rigurosos, John y Débora, en que si hubiesen resuelto positivamente, como corresponde a un gobierno eficiente, el tema de la vacuna Pfizer, y no como hicieron, si hubiesen ahorrado, hubiésemos podido tener la posibilidad de menor 20, 30 mil muertos menos. No es poco lo que estamos hablando. Mirá cómo formaba el equipo, con cuatro bajos, Cafiero, Bisotti, Alberto, el que está acá no veo bien quién es, pero bueno. Y atrás de Bisotti me pensé que es Nicolini, la rubia. Pero bueno, la verdad, cada vez que llegaba un avión con innominada cantidad de vacunas, porque viste que no se sabía, hasta que no cargaban en Rusia, no sabían si iban a ser 300 mil, 100 mil. Es que no entendían bien el idioma. ¿Cuál era de qué componente? Bueno, Tobarich, ¿cuánta vacuna? Y ellos decían, más o menos, no tenían una precisión de parte de Gamaleya. Bueno, de hecho, hasta ahora no hay precisiones. Mirá, yo soy de los que creen que la vacuna Pfizer es eficiente, porque lo han dicho científicos y médicos serios, pero papeles todavía no hay. De la Sputnik, perdón. De la Sputnik, sí, sí, sí. Es increíble, ¿no? Bueno, todavía no está aprobada por la OMS, eso es lo que imposibilita que la FDA permita a los vacunados con Sputnik ingresar en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, volviendo a lo de Macri, yo ni vos estabas enumerando y nosotros te interrumpimos. No, no, no. Yo, un solo toque y quiero escuchar el resto de las cosas. Sí. Yo coincido con Débora en que no es una situación que le salió de casualidad, es premeditado lo que hizo Macri. Claramente. Ella dice que comienza su carrera, su precandidatura para el segundo tiempo y para ser candidato a presidente. Yo creo que lo primero que ha hecho es colocarse a la cabeza de los balcones, digamos, diciendo yo soy el jefe de los balcones, Patricia es la jefa del PRO, la presidenta, yo soy el jefe de los balcones y esto es durísimo, porque esto lo podría haber firmado cualquiera de los que habitualmente son más duros cuando vienen aquí a los programas. Ahora digo, Waldo Wolf, Fernando Iglesias, la propia Patricia Burris, eso es seguro. Ahora, cuando uno le pregunta al expresidente Mauricio Macri, esto contado por gente de confianza que está todo el día trabajando con él, ¿vas a ser candidato a presidente? Él dice, todavía no lo decidí. Lo que sí decidí es que no me gusta que me jubilen. A mí no me van a jubilar de prepo, no me van a empujar afuera de la cancha. Si me jubilo y no participo, es una decisión mía. Cuando él gustó, lo jubiló, ¿te acordás? Claro, bueno, ese tipo de cosas con un nivel de irrespetuosidad, porque finalmente se pueden hacer muchas críticas al expresidente Macri, pero se retiró con 10 millones de votos y además entregando un gobierno, por primera vez un gobierno no peronista, entregando en tiempo y forma. O sea, ha ganado su respeto, insisto, más allá de los errores cometidos y las críticas que se pueden hacer. Yo creo, no tengo información, es solamente análisis, yo creo que va a ser candidato a presidente. A ver, si no lo fuera, lo diría. Yo creo que lo está pensando, seguramente no lo terminó de decidir, pero si tengo que poner una ficha en sí o no, yo la pongo en sí. Sí, bueno, a mí me parece que hay dos datos relevantes. Uno, que para mí esta carta ratifica la información y especulación previa. Y además, este otro hecho que marcaba Johnny, que él no lo niega enfáticamente, ni on, en las entrevistas que ha dado, muchos de ustedes les ha dado entrevistas en este último tiempo, ni en off, a los que, bueno, tienen acceso también a dialogar con él y con su entorno cercano. Él mismo dice, no lo quiero decir enfáticamente, la negación, él no, porque no tengo ganas que después me vengan con un archivo, a decir, bueno, usted en el mes de, que es algo que se especializa Johnny, en el mes, no sé, de noviembre, usted dijo, no voy a ser candidato a presidente. Entonces, se cuida mucho de negarlo, tampoco lo confirma, pero eso es una puerta que él deja entreabierta, ¿no? Pero también es cierto que si él lo negara, pierde capacidad de negociación política, pierde el poder político para provocar a su gente. Si él dice taxativamente, no, yo no voy a ser candidato, pierde un 20, 30% de su poder dentro de la propia estructura de Junto por el Cambio. O sea que, bueno, ahí está jugando, pero vos me decías que había hecho una lista. Te completo, te completo. Sí. El manejo insensato de la pandemia, el falso heroísmo de la vacuna rusa traída con aroninas argentinas, los infames vacunatorios VIP, que prefieren no recordar, yo hasta acá estoy totalmente de acuerdo. La destrucción total de la economía es objetivo, ¿no? Son números. No es opinable. Claro. Y después las simbólicas fotos del presidente durante un festejo en la Quinta de Olivos, realizado al mismo tiempo, que nos amonestaba a los argentinos diciendo, a los idiotas les digo, lo que hace mucho tiempo vengo diciendo, la Argentina y los vivos que se zarpan y pasan sobre los bobos, se terminó, se terminó mientras él mismo se zarpaba y nos tomaba por bobos. Y al final termina diciendo, el mentiroso miente siempre. Y ahí Cristina le contesta, el burro habla de las orejas. El burro habla de las orejas. Bueno, ha desatado la polémica, está dispuesto a defenderlo y desde el gobierno nacional, algunos celebran, hay determinados analistas políticos que creen que esto, este enfrentamiento, lo que hace es potenciarse uno al otro. O sea, mantiene vigente a Cristina y mantiene vigente a Mauricio Máximo. Es un espejo, claro. Bueno, veremos. Guarda porque Cristina cuando le infló mucho a Macri, creció Macri y viceversa. Cuando Macri infló mucho a Cristina, terminó creciendo Cristina. Se retroalimentan, obviamente. El que mira, yo me imagino, medio de costadito, es la reta. O la misma Vidal, que no le debe gustar. Bueno, vos viste que Patricia Bullrich, no sé si fue casualidad o no, prácticamente coexistiendo, poco después de que se conociera la carta de Macri, hizo un tuit, si querés, celebratorio de las navidades y demás, pero también con cierta contundencia respecto del contenido, que me parece fue como diciendo, yo también estoy acá y yo también estoy anotada en esta carrera. Es que sí, a mí me parece muy sano que la oposición tenga muchos candidatos. Y que tenga de los halcones, de las palomas, de los teros, de todo el lado. Vos en el pro tenés a Macri, yo lo anoto, a Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta y a María Eugenia Vidal. En los radicales tenés a Facundo Manes, a Martín Lustó, a Alfredo Cornejo y a Gerardo Morales. Cuatro, tenés cuatro el pro y cuatro radicales. Alguno dirá, bueno, te falta alguien de la coalición cívica, yo no lo creo. No te olvides, Lilita, ponelo a Pichetto, no lo sé. Pero ya ahí tenés cuatro y cuatro, ocho. Sí. Es un montón. Ellos están pensando más en tratar de poner, o por lo menos el aspiracional del entorno de Macri, es tener dos del radicalismo y tres del pro, ¿no? No más que eso. Ahora, Cristina, a mí me parece que el kirchnerismo duro y Cristina, tratan permanentemente de correr a Rodríguez Larreta de esa pelea y siempre subir al ring a Mauricio Macri, con quien ellos entienden... Porque Larreta te va más al medio. Claro, es un antagonista más fácil, porque siempre los núcleos duros tienen ese techo, viste, que no crecen, no construyen hacia los lados. Entonces a Larreta en general lo marginan de ese ringside al que suben siempre a Macri. Ahora, en el campo de las conjeturas, hace dos meses más o menos, creo que el propio Gerardo Morales planteó, que ellos van a tratar de impulsar una ley para que se modifique las PASO al estilo de las PASO uruguayas. Es decir, que se elija solamente presidente, no una fórmula, para que ese presidente luego pueda elegir un vice de las fórmulas perdedoras. Así funciona en Uruguay y eso podría generar, por ejemplo, que ganara alguien del radicalismo y eligiera alguien del pro, o al revés, que ganara alguien del pro y eligiera alguien del radicalismo. Bullrich Morales. ¿Cómo? Bullrich Morales. Bueno, es que varias veces han dicho que se llevan bien, que se llevan más o menos bien y que podrían establecer una fórmula. Ahora, los dos quienes son presidentes. Macri Manes. No se tiene mentira. No, pero ¿sabes por qué es saludable esto que plantea Alfredo? Porque la interna en la Argentina, históricamente, o la PASO, es muy resistida muchas veces por los candidatos o precandidatos, porque el que pierde queda fuera de todo. Claro, se pierde fuera de todo. Entonces, genera muchas fricciones dentro de las propias coaliciones o dentro de las propias fuerzas políticas, fricciones a veces que hacen difícil el andar futuro. Entonces, si esto fuera posible, en donde el que pierde pueda de pronto integrar la fórmula, me parece que le da más juego y más flexibilidad a cada una de las fuerzas políticas para el armado. Eso estuvo María Eugenia, ¿no? Vidal, con nosotros, viste que Pagni, hoy es jueves, hoy puso que va de candidata a presidenta. Sí. Y Naya dijo, no, de ninguna manera, no tengo nada decidido, pero... No es tiempo de hablar de candidatura, es la frase hecha, ¿no es cierto? Es la frase hecha. Ahora, supongamos, seguimos con el campo de las conjeturas. Hay una idea que anda dando vueltas, que es que Macri haga la gran Cristina. ¿Qué significa esto? Que él vaya de vice, que él vaya de vice y sea candidato a presidente una mujer que podría ser Patricia Burry si quiere hacer una fórmula realmente fuerte, o el propio Horacio Rodríguez Larreta si quiere tener las dos cosas. O no es Larreta alguien que puede generar ese rol de ir hacia el medio como Alberto le jugó a Cristina. Insisto, pura conjetura y especulación. Para mí, Bullrich más Macri se anulan, Alcón más Alcón. Pero es una mujer y un hombre, ¿no? Bueno. Pero en lo ideológico es cierto, se complementan Rodríguez Larreta a Macri. Eso sí, eso sí, Larreta te va más al medio, más al centro ideológico y Macri te conserva el núcleo duro. Y Larreta tiene mejor relación hacia el peronismo y Macri mejor relación hacia los liberales, hacia los libertarios. Fuerte, vamos a ver, ¿sabes qué? Hay poco del otro lado, hay poco del lado del frente de todos. Bueno, ese es el subproducto más negativo que les ha dado las elecciones parlamentarias. Se han quedado, como perdieron en todos los rubros y en todos los territorios, se han quedado prácticamente sin candidatos. Axel Quiló no puede, perdió la provincia fuerte, Máximo Kirchner ni hablemos, Alberto Fernández con el nivel de imagen negativa que tiene. Pero ya se postuló. Sí, bueno, porque tal vez es el menos malo, si querés. Hoy contó Guadalupe Vázquez que Cristina le dijo anteayer a los artistas, lo contó Guadalupe, no se enojen conmigo, que no descarta ser candidata a presidenta. Sí, lo contó Daddy Brieva, lo contó Daddy Brieva en la radio, que él estuvo sentado al lado, dice yo la miré a los ojos y le dije, Cristina, mirame a los ojos, ¿qué vas a hacer en el 2023? Esto contado por el propio Brieva en la radio. ¿El que quiere agarrar un camión y atropellar a todos? No, sí, bueno, ese mismo. No quería saber si era nada. Ese mismo, estoy en un conflicto legal en la justicia con ese señor. Ah, ok. Pero bueno, dijo, no, no, no tengo problema, no tengo problema, ha querido tener una actitud de mediación y he dicho que no, que vamos al juicio, que todo lo que decimos tengo absolutamente prueba, pero mi abogado se va a enojar. No, hablé de ese tema. Hablemos de Cristina. No, hablé del sistema. Al propio Correro, Sacari, vos te metés. Este, bueno. Y entonces, Daddy le dijo eso a Cristina. Le dijo a Cristina y me dicen que lo tenemos incluso para escucharlo. Ah, ok. Fíjate, Johnny. Y entonces le dije, Cristina, mírame a los ojos. Así, ¿eh? Yo no les miento. Cristina, mírame a los ojos. En el 2023, ¿qué vas a hacer? Se rió y no dijo nada. Se rió y no dijo nada, pero después agregó de su cosecha. Pero yo digo, vamos a ver, tiró una bomba. No dijo nada. No, él después continúa este audio, porque habló 17 minutos, y dice, pero la vi fuerte, la vi esperanzada. Bueno, la vi como una mezcla de Charles de Gaulle, de la pasionaria, de la pasionaria y Fidel Castro. ¿Qué sé yo? Está enamorado, está enamorado. Vamos a pasarlo en limpio. La verdad, que se han quedado sin candidato competitivo. No hay ningún gobernador hoy, hoy, falta todavía, yo sé. Hoy no hay ningún gobernador que muestre ni en on, ni en off, ninguna vocación de entrar en esa carrera hacia el 2023. Van Sur se muere de ganas, ¿eh? Pero todavía no, ninguno está diciendo, bueno, porque no ven tampoco un terreno fértil para tener una candidatura competitiva. A Alberto no le queda más remedio que decir, acá estoy yo anotado. Y la verdad que lo que quede de ese núcleo duro, que vos siempre, Johnny, mencionas que lo que es Durañón, el que decía, bueno, se va a convertir en un partido del conurbano bonaerense, como le fue un unidad ciudadana, ese núcleo duro, ese partido del conurbano bonaerense, esa ex unidad ciudadana, ¿es de Cristina? Sí, sí, sí. O sea, la verdad que es de ella. Sí, el 33% es Cristina. El partido del AMBA es unidad ciudadana del 2017. Sí, el 30 fue en esta última elección. O sea, ni siquiera llegaron a ese 33 que le adjudicamos todos en cuanto a las encuestas, etcétera, etcétera. Pero llegaron un poco al 30%, pero supongamos que podrían mejorar esa actitud. Lo que dice Dura, gobernador, ¿es quién? Bien, el propio Mansur tiene varias dificultades. Primero, en Tucumán ganaron raspando y con un nivel, repartían plata en la plaza directamente. Ya un nivel de clientelismo pocas veces visto. Además, es el heredero de José Alperovich, que hoy mismo se le complicó su situación porque ampliaron la temática por el abuso sexual hacia su sobrina y además lo están llamando indagatoria. Ya se fueron. Y tiene a Jaldo, el que dejó ahora, que es un enemigo de él porque es hipercristinista. O sea, no es fácil para Mansur la cosa, ¿no? Y los intendentes de la provincia de Buenos Aires lo olfatean y por eso están pidiendo desesperado la reelección eterna o una reelección más porque saben que tienen que defender su feudo, su territorio, porque a nivel provincia, a nivel nación, se les va a complicar. Totalmente. Eso es lo que está pasando. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos que hicieron esta jugarreta de pedir la licencia antes de que se cumplan los dos años de mandato para tener un periodo más. No sé, está lleno. Ferrares y Zabaleta. Sí, sí, sí. Bueno, eso es Gustavo Menéndez que ahora se va a conducir el Vapro, el Vapro y deja a la hermana en la intendencia. Pero eso es para otro tema largo porque ahora lo tenemos que despedir a Johnny. Bueno, Johnny, te mando un abrazo grande. Felicidades. Nos estamos viendo el lunes, felicidades. ¿Qué hacen tres judíos en Navidad? La gente quiere saber. ¿Cómo? ¿Van a la casa de los amigos hoy a comer? Eso, exactamente. Pero si no me abuelito, lo armo, no importa. Chau, presidencial. Abrazo grande, Johnny. Nos vemos el lunes. Felicidades. Felicidades.